o que acerque la teoría del crimen de género. Vamos a tomar contacto con el presidente de Mandillú, José Biveder, que hoy está, obviamente, disfrutando de un momento muy especial después del logro obtenido ayer. Y no solamente del logro deportivo, sino de haber podido comprobar una vez más que Mandillú es la pasión popular más grande del deporte de corrientes. Hola José, muy buen día. Te saluda Martín Varela, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Tanto tiempo, es cierto. ¿Cómo está la cosa el día después? Y la verdad que se prende fuego el teléfono, pero muy feliz, gracias a Dios. Increíble. La verdad que lo vivido ayer me dejó sin palabras. Hablaba en la antesala con tu hermano, fue a cubrir el tema del evento. Y la verdad, ver la convocatoria que tuvo fue una cosa de loco. O sea, a las claras está que corrientes necesita, obviamente, que la plaza siga creciendo, pero a su vez tener un estadio único o algo que albergue la cantidad de gente que por ahí suele concurrir a ciertos eventos. Sí, sí, sí. Vos sabés, José, que durante el fin de semana había una nota que te hicieron donde hablabas de un estadio para 45.000 espectadores, que ese es el master plan que tienen ustedes para tratar de lograr ese objetivo. A ver, me sonó mucho 45.000 para serte franco, pero también después me parece que cuando uno apunta no solamente al estadio de Mandillú, tendría que apuntar al estadio de corrientes para tratar de transformarse en plaza, en plaza para, qué sé yo, un Mundial Sub-20 como pasó ahora o un Mundial en el 2030, y ahí sí hay que ir por un estadio de mayor capacidad. Es que, en virtud de eso, es lo que se mandó a hacer este master plan. Yo creo que corrientes tiene todo. Comenzamos que el turismo es algo fundamental que hace crecer económicamente a una provincia, a un país, y yo creo que si corrientes tiene la capacidad de por ahí generar un estadio único o un general en un estadio donde Mandillú juegue de local y que sea de Mandillú, por ponerle un nombre, creo que puede traer Copa Argentina, puede traer amistosos de la selección o alguna eliminatoria, lo mismo del Mundial Sub-20. Comenzamos que corrientes viene creciendo en la plaza hotelera con empresas multinacionales. Así que creo que si todo se instrumenta, podríamos en un futuro alojar, no sé, selecciones acá para... Seguro, seguro. ...lo del Mundial. Están los heteros de Liberá, que viene un montón de gente turista. La verdad que yo creo que es el camino como para meter a la provincia en una conversación de otro nivel. Sí, sí, coincido plenamente además con un equipo que tiene esta base de acompañamiento popular tan pero tan alto con Mandillú, lo de ayer es de locura, es un torneo provincial y es el partido de mayor convocatoria de la historia del fútbol de corrientes. Te quiero preguntar fundamentalmente por el tema de las hectáreas en Santa Catalina. ¿Ese es un tema que ya está encaminado definitivamente? Sí, sí, ya avanzamos con el tema de la firma. Si Dios quiere, entre mañana y pasado se va a concretar formalmente el tema de las seis hectáreas y bueno, ya empezar a partir de eso a trabajar, a ver el terreno, qué mejoras hay que hacerle y bueno, esto es un camino largo. Esperemos empezar a avanzar, como te digo, con las cosas que se puedan hacer a mediano y corto plazo y bueno, ojalá que el tema del estadio, así como lo anunció el gobernador, se dé en un futuro cercano y que podamos disfrutar y que podamos todos los correntinos tener un lugar más como para practicar este deporte que la verdad que viene creciendo porque hay un montón de clubes, pero falta masa crítica en lo que es estadio, campo de juego. Bebeder, buen día, le saludo a Diego Romero. Varias cuestiones vinculadas al tema estadio. En principio, en estas seis hectáreas, usted proyecta, o la actual dirigencia de Medellín, proyecta una cancha de 45.000 personas. En una primera etapa se habló de que sea, que tenga una capacidad de 20. ¿Qué pretenden ustedes en una primera instancia en ese lugar? Y segundo, que me quedó flotando también una expresión suya, respecto al estadio único de Corrientes. No es una mala idea, digamos esa, teniendo en cuenta que hoy tenemos dos estadios ya en el ejido de la ciudad, que es la de Bocos Unidos, que tiene una perspectiva de crecimiento aún más, y también, ¿por qué no descartar la de Huracán? Digo, ¿cómo sería, cómo se habilitaría o cómo ustedes piensan eso del estadio único? Y mirá esto, Diego, es hacer futurología, si yo te contesto esta pregunta. Porque la verdad que son todas cuestiones a plantear y hablar con el gobierno, porque la verdad que se necesita una inversión millonaria y no hay clubes, menos nosotros, que estemos a la altura de las circunstancias como para empezar a ejecutar obras. Y sería muy responsable de mi parte decirte que mañana vamos a hacer tal cosa cuando en realidad tenemos que gestionar. O sea, este es un camino de gestión, de hablar, de moverse, de tratar de comprometernos todos, todos los actores, nosotros como club, y el gobierno, y la municipalidad, y tratar de construir algo. Pero bueno, yo no, te vuelvo a repetir, yo hoy no te puedo decir que vamos a hacer tal cosa, mañana tal otra, porque esas son cuestiones. No, es que aparte, a ver, José, esto es importante dejarlo en claro. Si uno analiza las circunstancias que rodean a todas las economías del norte, del país, fundamentalmente, como para compararnos con provincias referenciales que han, bueno, finalmente tenido un estadio de estas dimensiones, en todas el protagonismo del gobierno a la hora de la construcción ha sido decisivo. En el padre Marti Arena, en el madre de ciudades, en el estadio de Sarmiento, en todos estuvo el gobierno aportando la parte fundamental. O sea que es importante ver cómo el gobierno entiende esto como una estructura básica para incrementar la presencia de la industria deportiva y también la industria turística. Totalmente, sí, comparto Martín lo que decís. Yo creo que el gobierno de Corrientes no es ajeno a esta situación porque hemos tenido charlas pero muy informales en relación a eso, o sea, el anuncio también del gobernador la semana pasada en relación al previo y a un futuro estadio, pero bueno, no tenemos una conversación formal en relación a lo que se va a venir. Eso que se proyectó es un anhelo mío, pero en relación a lo que a mí me parece... ¿Y cuánto pensás que pudo jugar a favor de esa idea y de la consolidación de la concreción de eso la jornada de ayer con el enorme poder de convocatoria de Mandillo? La verdad que yo creo que a todos nos sorprendió. Escuchaba por ahí que es el evento más convocante que ha tenido la provincia en un evento, o sea, ni siquiera fútbol, en un evento. Y a todos nos dejó con la boca abierta el furor de la gente, el acompañamiento que tuvo el equipo. Y creo que, a ver, ya ha pasado en menor escala a regatas en su momento cuando empezó a jugar la Liga Nacional, que no alcanzaba la cancha para que vaya la gente. Es entendible, esto son procesos, son momentos, no siempre va a ser así. El tema, yo creo, es armar algo a futuro con una idea de proyección de eventos de un nivel más alto, y ahí sí poder darle vida a que Mandillú puede juegue de local, Mandillú o por ahí otro equipo que por ahí tenga la posibilidad de jugar un torneo. Y después sí traer eventos para que la provincia también tome trascendencia a nivel nacional. Que creo que nos vendría bien a todos, porque haría que la economía, y la base de toda provincia, tome otro vuelo también. De todas formas, acá viene la reflexión de un hincha, porque me considero hincha de Mandillú. A diferencia de otros clubes de corrientes que también podrían verse beneficiados por esto, el único que garantiza este nivel de convocatoria, hasta en una convocatoria deportiva de menor nivel, como puede ser un torneo provincial, respecto de eventualmente, qué sé yo, el Nacional B, es Mandillú. Sí, sí, sin lugar a dudas. Ayer, la verdad que lo que vimos, nos sorprendió a todos. Fue una cosa increíble, que en un campeonato provincial que se juega todos los años, tener tanta convocatoria. Y contame un poquito, ¿cómo viviste la previa, José? Porque mucha gente, y me incluyo, estábamos preocupados por la posibilidad de algún tipo de incidente. Al final, no hubo incidentes, ni siquiera, a ver, lo que algunos decían, esas amenazas veladas en las redes, de hinchas de Boca Unidos y de hinchas de Mandillú, y todo terminó armoniosamente. Y la verdad, con mucho nerviosismo, el día anterior, no solo por la parte futbolística, porque en realidad era lo que menos nos preocupaba, pero sí, la parte de seguridad, fue todo un... El día anterior no pudimos dormir ninguno de los de la... Me imagino. ...de la comisión, porque fue... porque era... A ver, hubo toda una semana de revuelos, tratamos nosotros de bajar la espuma a la situación, nosotros como Mandillú, la gente de Boca Unido aportando a lo suyo, y bueno, gracias a Dios, el público de Mandillú entendió cómo era la canción, lo que necesitábamos, lo que podía llegar a pasar, porque en realidad el que por ahí no se den las condiciones, o que sea convulsionado el evento, podría haber terminado en un castigo para Mandillú, en el que el próximo torneo no juegue con público local, y para nosotros eso es fundamental. No, seguro, seguro, me imagino. Y también la preocupación que habrás tenido también de que la infraestructura sea dañada, tomando en cuenta que Boca Unido, bueno, tomó una decisión difícil, pero en definitiva razonable, de ceder el estadio para la final, ¿no? La verdad que sí, celebro el acompañamiento que tuvimos por nuestros pares de Boca Unido, y la idea a futuro, porque después de que terminó el partido estuvimos hablando con Marcelo y con Alfredo, es tratar de generar estos espacios donde podamos colaborarnos mutuamente, buscando lo mejor cada uno para su club, pero siempre priorizando las estructuras, porque armar un estadio de fútbol no es barato. A mí, yo miro el estadio Huracán y la verdad a mí me da lástima que una estructura tan grande y que significa mucha plata construir, hoy esté en las condiciones. Sí, seguro. No estoy hablando del desmedro de la comisión directiva, ni de la gente que maneja. No, del dato de la realidad, lo que cuesta. La realidad, o sea, construir un estadio cuesta muchísima plata, y la verdad que verlo caerse de esa manera, porque necesitas también de la comisión contar con medios como para poder hacer los trabajos que por ahí necesita el estadio. Seguro, seguro. Comenzamos que el fútbol correntino tampoco tiene muchos aportes. El privado acá es muy difícil de convencer muchas veces para que pueda participar y solventar actividades. Absolutamente, me imagino. Te mando un gran abrazo, te felicito, y bueno, a seguir trabajando, porque evidentemente la base popular de Mandillú ha dado ayer una muestra, bueno, asombrosa de lo que significa en términos de Ray Hambre. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias Martín, y como siempre, a disposición. Suerte, suerte. José Bebeder, presidente de Mandillú. Nos pasamos un poquito, Tere. Sí, nos vamos a la pausa.